Hoy conversaré con Martin Han, escritor, profesor universitario, dramaturgo, tantas cosas que ha hecho y sigue haciendo a lo largo de su vida en televisión, en cine, en docencia. Estoy segura que van a disfrutar de esta conversación tanto como yo, así que los invito a quedarse con nosotros. Martin, bienvenido. Los seres humanos contamos historias desde que nacemos y nos encantan que nos cuenten historias, ¿verdad? Completamente, siempre lo hacemos. Desde los cromañones contamos historias. Bueno, y tú eres profesor universitario, dramaturgo, has escrito más de 15 novelas, series, cuentos, etc. El currículum es interminable. Entonces, yo puedo decir que tú eres un contador de cuentos. Y me encanta, me encanta que me digas así. Claro, desde pequeño, bueno, mira, en la universidad te voy a contar esta anécdota. Nos mandaron a leer 100 años de soledad y el resto del salón no leía, no le gustaba leer. Entonces, yo quedé fascinado con la novela. Leía y ellos me preguntaban, pero es buena, es buenísima, no sé qué. Y hice un grupo en mi casa. Yo leía y en las tardes yo les contaba la novela. Les hacía el trabajo. Les hacía el trabajo. Como tú eres un contador, la pregunta es, ¿la televisión en qué ha cambiado? Porque si se trata de contar historias y se contaban historias en radio y se contaban historias en televisión y se siguen contando historias en cine, en radio, en televisión y en todos los formatos y en las nuevas plataformas, ¿de qué viene esto de la nueva televisión? Mira, la nueva televisión cambió radicalmente como hace 20 años, más o menos. Es una televisión compleja. De hecho, le llaman Complex TV. Es una televisión rompecabezas. O sea, es un puzzle TV donde cada cosa que tú haces la tienes que ir armando para crear en tu cabeza el mapa de lo que estás viendo. Las nuevas generaciones les encanta armar historias en su cabeza. Entonces, claro, tenemos una televisión que es un poco más agresiva si nosotros la comparamos con la televisión clásica. Esta televisión postclásica es una televisión que tiene muchos recursos, que está hecha con muchos recursos técnicos y que además el lenguaje, como te dije, es un poco más agresivo, más rápido y, bueno, está hecho para una población distinta que ya ahora no se divide por target, que nosotros estábamos acostumbrados, ¿no? De 5 a 8, ni es infantil. De 14, eso ya no es. Y así se clasificaba la televisión y las novelas iban en el horario adulto. Completamente. Ahora no. Fíjate, ahora se hace por tribus. Porque de repente a un muchacho de 14 años le gusta un tipo de programa que también le gusta a una señora de 80. Entonces, no es ese target así obligatorio de que las señoras de 80 no ven rápido y furioso. Entonces, ¿qué es una tribu? Una tribu es un conglomerado de personas que tienen un interés común por el consumo de algún programa. No importa la edad, no importa su condición socioeconómica, no importa dónde nació. Lo que importa es que le gusta un mismo producto. Yo siempre he insistido que se trata de contar historias, pero también he insistido que la clave está en el contenido, porque los formatos se compran, la tecnología se compra, uno se adapta, pero el contenido hay que crearlo y el contenido sigue siendo clave y sigue siendo o estando en manos de los creadores. Sí, gracias a Dios, porque si no con tanta tecnología que hay que aprenderla día a día, los escritores hubiésemos quedado por fuera. Sí, los contenidos siguen siendo muy importantes porque la gente hoy en día en el consumo de la televisión streaming, así como Netflix, Prime Video, ve programas, por ejemplo, de Corea y a ti te interesa la historia. Tú no sabes quiénes son los actores. El Star System cambió. Hoy en día lo que tú quieres es que sean buenos actores, que sean actores que te convenzan, que sean realistas y que la situación que está planteada allí, tú te la creas. La absorbas como algo tuyo, la vivas y eso te afecte emocionalmente. Puede ser con terror, con miedo, con comedia, con drama, con lagrimitas de melodrama, con lo que sea. Pero la gente se quiere sentir identificada con lo que está viendo y además afectada. O sea, son dos cosas que suceden. ¿Antes la gente no se identificaba con lo que estaba viendo y no se sentía afectada? ¿Cómo cambió? Se sentía afectado, sí, pero no en esta medida. Ahora, por ejemplo, el melodrama ya es diferente. Antes nosotros hablábamos de melodrama, entonces era aquella telenovela mexicana donde lloraban, para cada cosa lloraba, la protagonista era muy sacrificada y todo eso. Eso ha cambiado. Todavía sigue siendo igual de sacrificada. Pero menos sacrificada. Pero ahora con los recursos que tenemos, o sea, contamos las historias con más realismo. Entonces tú te lo crees. Tú puedes ver una serie en cualquiera de estas plataformas de streaming y entonces tú vas a ver un programa, una serie policial con un detective rudo que pasa por la calle y todo el mundo le teme, pero llega a la casa, tiene un perrito y se pone a jugar con el perrito como si fuera un osito. Es decir, hay una normalización, digamos, de la cotidianidad llevada a la pantalla. Claro, porque ahora los personajes no son esta cosa maniqueísta de buenos o malos, sino que ahora tenemos una serie de personajes que viven situaciones como las que vives tú. Por eso te identificas más con ellos. Hay un auge natural de estas plataformas como Next y eso es producto sin duda alguna, o ha sido producto de lo que vivimos dos años de pandemia. Pero no todo el tiempo todo el mundo puede estar consumiendo como se hacía durante la pandemia, porque de alguna manera hemos vuelto a una cierta normalidad de nuestros hábitos, gracias a Dios. Entonces, me imagino que todo lo que se ha producido y se ha consumido originalmente en plataformas como esta va a terminar en los canales de televisión tradicionales, con audiencias no tan tradicionales. Bueno, fíjate, hay ahí un fenómeno que está pasando con la migración de los espectadores de un lugar a otro. Canales internacionales que producen muchas telenovelas se han dado cuenta que ellos pueden tener su propia plataforma. Entonces, programas que ellos, contenidos que ellos producían, por ejemplo, para estas cadenas de streaming, ahora ya no lo hacen. Quieren conformar su propia plataforma. Para no depender. Exacto. Entonces, estas grandes cadenas de streaming lo que hacen es que mandan a algunos productores independientes a producir ese tipo de contenido, porque saben que en cuestión de 20 años no van a tener nada. Y el tema sigue estando en el contenido. Exacto. Y en que tú tengas los derechos de tu contenido. Correcto. Entonces, volvemos al planteamiento inicial. Contar historias, generar contenido, la tecnología se compra. Sí. Claro, en contar historias está la habilidad, obviamente, del escritor de conectarse con lo que está pasando en el momento. ¿Cuál es tu reto hoy en día como escritor? Bueno, mira, las audiencias. Las audiencias siempre son un reto. Como te dije, como ahora son tribus, entonces tú dices, ¿qué hago yo para que pueda ser atractivo para una señora como mi mamá y para un muchacho como mi sobrino? Claro. ¿Qué puede ser algo para ellos? Es complejo, es muy complejo, pero hay un punto medio y es el punto del entretenimiento. Tú tienes que ser entretenido, lo cual no significa que tienes que ser payaso, que tienes que hacer comedia, que tienes que explotar carros. No, tienes que ser entretenido. Yo te puedo mantener a ti entretenida con un documental. Sí, claro. Y yo te puedo mantener a ti entretenida con un programa de edutainment, que es un programa de eduentretenimiento. Lo importante es que yo te mantenga entretenida. Y eso, ¿cómo se hace? Con ganchos. Los escritores tenemos una serie de ganchos que utilizamos, que lanzamos al público, a ese mar de audiencia y nosotros pescamos allí con los trucos que tenemos, agarramos a los espectadores. ¿Es más difícil la pesca en este momento? No, fíjate que no. ¿Más divertida? Es más divertida. ¿Más retadora? Es retadora, porque siempre uno se plantea retos con cada historia que inventa. Porque, como te digo, la televisión también demanda, digamos, nuevas perspectivas de la historia. Porque contamos las mismas historias, pero vistas desde otro tipo, contadas de manera diferente, pero es el mismo contenido. ¿Y tus retos como profesor? Porque tienes unos retos como escritor, sí, pero también tienes unos retos como profesor. ¿Cómo formamos a las nuevas generaciones para hacer el nuevo audiovisual o para contar esas historias? Sí, mira, yo comienzo por decirle el potencial que tiene un celular. Un celular es una herramienta para las nuevas narrativas. Entonces, mira, tienes un celular, vamos a empezar a contar con un celular. Entonces, empiezas a grabar, mira, yo tengo una historia, bueno, vamos a tratar de grabarla contigo, conmigo, no sé qué, y todo eso. Y la grabas. ¿Qué vas a hacer después? Bajas una aplicación que te permite editar. Entonces, editas. Cuando ese estudiante ve que ha hecho un primer video, queda picado de culebra. Se emociona. Queda completamente picado. Entonces, dice, yo puedo hacerlo. Y entonces, va a querer cada vez más y más y más. Y entonces, empieza a aprender sobre la tecnología. Pero lo más importante, porque sobre tecnología aprende mucha gente y se maneja y está bien y eso es muy necesario y necesitamos gente experta que lo haga. Si no, no podemos hacer grandes cosas. Claro. Pero cuando el muchacho empieza a preguntarse cómo lo puedo mejorar, entonces empieza a aprender sobre el lenguaje cinematográfico, empieza a aprender sobre fotografía, entonces aprende sobre cómo dirigir actores, qué voy a contar y qué no voy a contar, aprende a escribir. Entonces, hay un incentivo ahí. Se involucra completamente en el proceso creativo que va más allá de lo tecnológico. Que va más allá de lo tecnológico. Que esa es la idea, de formar muchachos y muchachas, obviamente, de una manera integral para el audiovisual. Eso es correcto. Claro. Lo que yo hago es que ellos se enamoren primero. Porque una vez que se enamoran, después cuando tú les hablas, tú agarras un programa cualquiera. Entonces, tú le dices, mira, desglózalo. ¿Cómo fue escrito esto? ¿Cuáles son las escenas? ¿Quiénes participaron? ¿Qué intención tenía esta escena? Entonces, los ayudas a analizar ya un contenido y ellos empiezan a conocer toda una serie de herramientas que le permiten también crear. Es lo que hacemos nosotros aquí con los pasantes y los estudiantes. Con la escuela. Qué bueno. Vale ser escuela. ¿Qué hacemos? Como, bueno, vamos a dejarlos que salgan y graben con un teléfono, con una cámara sencilla. Después, ellos mismos van a estar más motivados al ver su trabajo y las deficiencias o no del mismo. Claro. Y ahí se aprende. Ahí se aprende muchísimo cuando tienes un maestro que te dice, no puedes hacer este plano y pasar aquí. Mira lo que hiciste. Ve, por ejemplo, series finlandesas que son completamente diferentes a las series que pueden hacer los norteamericanos o los peruanos o los mexicanos. Tú ves algo hecho en Corea y el lenguaje es completamente diferente al lenguaje que puede usar Ecuador o Chile para hacer una serie. Y sin embargo, nos atrapan. Nos atrapan. De ambos lados. Sí. De ambos lados nos atrapan, pero son lenguajes diferentes. Esta transición tecnológica que evidentemente está transformando la manera de consumir, de ver, incluso de exigir a la televisión, es un reto. Correcto. Pero se está construyendo en este momento. Ninguno puede decir a ciencia cierta hacia dónde vamos. ¿O sí? No. No podemos decir a ciencia cierta. Porque fíjate, hace cinco o seis años, Hollywood no pensaba que una cadena streaming le iba a quitar los Oscars. Y los Oscars no pensaban premiar un formato de teléfono. Sí. Entonces, claro, eso va variando. Porque como las nuevas tecnologías ofrecen tantas, tantas alternativas, que llega un momento donde el menú es tan grande que las nuevas generaciones quieren experimentar. Y en esos experimentos salen todas estas cosas maravillosas que uno dice, pero ¿cómo hacen eso? Nosotros estamos haciendo la serie Vivir y Convivir con teléfono. Te iba a preguntar, te iba a decir, ¿estás atrapado en ese formato? Sí, sí, me encanta. Además, tiene muchas ventajas y tiene desventajas. O sea, tiene desventajas porque no podemos hacer de repente un zoom, de repente no podemos hacer algunos movimientos, no podemos montar el teléfono en un dolly. Pero bueno, confiamos en la estabilidad del camarógrafo que pueda hacer los movimientos y que le queden limpios. Pero, aunque también se puede hacer con cámaras profesionales, pero es más complicado. Bueno, yo te puedo poner el teléfono aquí y en una parte donde una cámara no cabe, yo lo puedo poner ahí y hacer mis tomas desde allí. ¿Esa serie con cuántas personas la estás haciendo? Bueno, mira, comenzamos a hacerla como, sería siete personas, ¿verdad? La hicimos con las uñas. La gente dijo, yo quiero estar ahí. Y entonces los metimos y había gente, teníamos actores consagrados como María Alejandra Martín. Y ella dijo, yo quiero estar, no me importa. Porque están inventando el futuro. Sí, esto era crear un nuevo lenguaje. Claro. Y crearlo con una intención, fíjate que al principio no concebían los actores. ¿Cómo podíamos nosotros educar y hacer un libreto tan entretenido? Bueno, lo fuimos logrando, lo fuimos logrando. Y la gente ve estos videos y dicen, ¿cómo es posible que ustedes planteen todos los problemas que estamos pasando los venezolanos? Por ejemplo, que se va la luz, no tenemos agua, yo prefiero comprar velas que pagar un tambor de agua. Todas esas cosas que no se me gastan los zapatos porque hago demasiada cola para hacer las cosas que no se me gastan. De todas esas cosas cotidianas que vivimos los venezolanos. Pero al mismo hablamos, por ejemplo, de la desinformación. Y allí vamos diciéndole, por ejemplo, al venezolano, mira, a ti te hace falta esto. Tú lo puedes exigir. Tú estás en tu derecho. Es una serie educativa, audiovisual, en un formato totalmente innovador, acorde a los tiempos que nos ha tocado vivir y en esta transformación que tenemos. ¿Cuántos capítulos llevas? Llevamos 14. ¡Guau! Primera temporada 7 y segunda temporada que la estamos editando, ya está en postproducción, tiene 7. Y ya estamos planificando la tercera. Es decir que ha sido un éxito. Sí, ha sido un éxito. A la gente le ha encantado. La hemos llevado a diferentes comunidades de diferentes tipos y la acogida es maravillosa. Ese es un rol también social. Sí, ese es mi compromiso social. Mi compromiso cívico es hacer vivir y convivir. Yo puedo hacer otras cosas para cadenas más importantes donde me pueden pagar muy bien. Pero aquí no me importa si me pagan o no me pagan. O sea, yo lo hago porque es mi compromiso. Yo creo que cada quien desde su propio espacio y desde su propia experiencia de vida y de trabajo puede hacer un aporte muy importante en este momento para el país que permitirá la transformación y el avance del mismo. Porque no se trata solo de quejarnos. Se trata de cómo aportamos desde nuestro espacio en la construcción de ciudadanía. Fíjate, nosotros tenemos un capítulo donde un personaje dice, ya estoy harta de las malas noticias. Todos los políticos hablan de lo mal que estamos. ¿Dónde está la gente que hable de las cosas buenas que tenemos? Uno de los personajes reclama eso. O sea, decir, conchale, nosotros tenemos talentos. Vamos a explotarlos. En vez de estar quejándonos, vamos a hacer cosas. Porque el país necesita que hagamos cosas, no que nosotros estemos esperando a que otros la hagan. Yo tengo las herramientas en mi casa. Bueno, si el tubo se rompió, el que me alimenta mi casa y la de los vecinos, y yo soy plomero, ¿por qué no voy a acomodar ese tubo? Que nos vamos a beneficiar todos. Y la gente lo hace. Pero bueno, decirlo también, que la gente lo está haciendo. Tú estás usando un formato innovador, un formato del audiovisual, acorde a los tiempos que nos está tocando vivir de transformación, de un cambio de era. Pero estás contando historias. Estás contando historias cercanas a la gente. Estás haciendo lo que siempre has hecho y lo que te gusta hacer. Entonces, no se trata de formatos. Mira, las historias tienen que tener un atractivo tan especial que realmente yo la distinga. Yo siempre le digo a mis alumnos, tenemos que buscar una historia que sea la pelota roja en un cesto de pelotas negras. ¿Qué tiene tu historia que la convierte en una pelota roja? Entonces, ellos empiezan a trabajar y a decir, y yo les voy diciendo, les hace falta cultura visual. Porque eso ya lo hizo Woody Allen en tal año. Eso lo hizo Alfred Hicko en tal año. Eso lo hizo, ese personaje lo actuó al Pachino en tal película. Entonces, también le falta historia visual con cultura visual. Ahora, cuando contamos una historia, ¿qué hacemos? Sensibilizamos. Yo me quiero meter en tu corazón. ¿Qué hago yo para meterme en tu corazón? Que yo te conmueva hasta las lágrimas, si es posible. ¿Dónde están las herramientas que yo tengo que manejar para captar tu atención y que tú no te separes nunca de la pantalla donde yo te estoy echando mi cuento? Entonces, las historias sí tienen trucos y tienen una cantidad de cosas interesantes que es bueno aprenderlas. pero tú tienes que saber contarlas. Yo tengo un alumno este que tiene una historia fabulosa, fabulosa, que yo le dije, si tú no la escribes, la voy a escribir yo. O sea, porque, claro, él está haciendo un esfuerzo por aprender a contarlas. Y yo lo estoy enseñando porque no se puede desperdiciar ni el talento ni la historia que tiene en sus manos. Son historias de qué, de cosas que nos pasan. A diario, el día a día de la gente. Pero además tiene personajes que tienen un mundo interno profundo. Y entonces cuando tú exploras ese mundo que se parece al de mucha gente y que además tú dices, lo estoy conociendo. Tú sientes, fíjate, si tú te vas a un restaurante o un bar a tomarte una copa y el que está al lado te empieza a contar algo de su vida. No, yo estoy aquí porque me divorcié, mi esposa me dejó por otro, pero además se fue, me dejó los niños, yo no tengo tiempo. Y así te va contando. ¿Y cómo te llamas tú, Pedro? ¿Y tú, Leonardo? Ah, ok. Y empiezan a hablar. ¿Y tú de dónde vives en tal parte? Ya son amigos. Claro. Ya son amigos porque le contó una parte de su vida. Pues esos son los personajes, te cuentan una parte de su vida. Y tú eres un contador de historias. De hecho, tienes a todo el mundo aquí en el estudio que ni se mueven pendiente de todo lo que dices. Sí, bueno, y eso que no he empezado a contar historias. Bueno, más o menos he ido contando unas cuantas, entre una cosa y la otra. ¿Tus retos como profesor o los retos de la educación en este momento? Mira, el primero es el internet. Porque ahí es la fuente donde nos podemos informar, donde podemos investigar para saber qué es lo que está pasando. Entonces, un internet tan deficiente como el que tenemos en este país no permite que los estudiantes tengan acceso a la información. ¿Cómo subsanas eso, como profesor? Yo bajo material, lo cuelgo en mi página de la universidad y entonces ellos van, cuando tienen el internet un poquito o usan los datos del teléfono para bajar esa información. Pero ya yo les hice un trabajo que a ellos les podría costar, por ejemplo, cinco o seis horas. Tú los ayudas. Yo los ayudo. Yo los ayudo. Consigo esa información y la pongo allí. Si usas tus datos, no tienes que gastar tantos datos. Baja eso que ya yo te puse ahí y bueno, haces tu trabajo, tu investigación. ¿El presente y el futuro de la educación en Venezuela? Mira, el presente es que no tenemos profesores. La fuga de talentos. La fuga de talentos. Es terrible porque entonces, no solamente en la universidad, también en bachillerato. Hay estudiantes que dicen, ah, no, yo nunca estudié literatura. ¿Y tú cómo? No, yo quiero ser escritor, pero nunca estudié literatura. Entonces, le dicen, bueno, vamos a empezar porque leas una cantidad de cosas. Entonces, que te hacen tu trabajo un poco más complejo. Y hacia dónde vamos, yo creo que a una educación a distancia, porque esa educación permite que yo pueda estudiar en la Universidad Central de Venezuela, pero que yo vaya a la Universidad de Guadalajara un día, o sea, a través del Zoom, y yo consuma un seminario de la Universidad de Guadalajara que antes no tenía. Yo tenía que invitar al profesor para que viniera. Ahora no, ahora lo podemos hacer así. La virtualidad también nos ha traído cosas muy buenas. Muy buenas. Porque nos ha expandido las fronteras y nos ha abierto las posibilidades infinitas del mundo. Claro, y además, cuando conoces cómo se mueven, vamos a decir, los personajes de otras latitudes, en las ficciones, y también conoces a la gente, te vas empapando de diferentes culturas. Entonces, ¿qué sucede? Que antes no la tenían. Si no ibas a Alemania, tú no sabías cómo cocinaban una salchicha o hacían una cerveza. Es verdad. Entonces, ahora no. Ahora tú pones un video tutorial y puedes hacer la salchicha en tu casa. Intentarla. Por lo menos. Entonces, eso es muy amplio el conocimiento. El problema de eso es que tienes mucha información, pero poco profunda. Entonces, manejas mucha información, pero no tienes conocimiento ni certeros, ni profundos, ni confiables. Porque todas las fuentes que están en internet no son confiables. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo por llevar una educación digital a los niños y a los jóvenes para que estas generaciones que vienen atrás crezcan con un conocimiento digital que los aproxime a un conocimiento un poco más profundo. Pero necesitamos a los profesores. Claro. Ahí es donde necesitamos a los profesores que tienen que tutorial esas investigaciones. A esos muchachos hay que llevarlos de la mano y enseñarles. Mira, se investiga así, se investiga acá. Aquí no creas, esto es un fake news. Y así vamos. ¿El futuro del audiovisual? Mira, va a seguir creciendo a galope porque consumimos mucho, porque ahora tenemos la posibilidad de consumir a través del dispositivo. Entonces, yo puedo ir en el metro y voy viendo una serie. O en tu computadora. En mi computadora. Tengo muchas alternativas. Pero los formatos son más cortos también. Sí, porque el espectador de hoy en día se cansa rápido. Esa señora que veía 200 episodios de una telenovela para que por fin la muchacha se casara. Ahora no aguanta. Ahora no aguanta. Quiere ver el matrimonio en el segundo capítulo. El segundo capítulo y ya, cuéntame más. Entonces, eso es lo que hace. Incluso, mira, estas plataformas streaming tenían series de 14 episodios. Yo hice una que era de 13 episodios. Luego bajaron a 10 episodios. Ahorita están entre 6 y 8 episodios. No más. Y eso va a llegar a 4. Y va a llegar. Bueno, yo vi una buenísima que tenía 3. Por eso te soy. Y me encantó. Entonces, claro, porque tienes posibilidades de ver más. Porque la oferta es muy grande. Claro. Te agradezco la conversación que hayas compartido con nosotros. Un placer. La verdad es que he disfrutado muchísimo la conversación. Todos en el estudio aquí también. Es la primera vez que no se sienten una mosca. Nada. Y eso que no les he echado cuentos de terror. En un segundo programa. No, contaré esta historia de terror. De verdad, muchas gracias. Ha sido muy útil. Estoy segura que nuestra audiencia también lo ha disfrutado. Y saldrán cosas importantes para aquellos que nos están viendo, para la reflexión y para el aprendizaje. Gracias. Gracias por invitarme. Gracias. Amigos, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.